Qué linda tarde señoras y señores y Facundo Milione debutó con todo el circuito tenis quien lo deja hablar es Horacio Tarrapsu, contrincante, terminamos con muy buena onda veo Facu, ganaste dos partidos, Horacio también ganó dos, te consagraste en el Abierto Stuttgart, octava categoría ¿Cómo llegaste? Contame un poquito, te veo ahí amigo de Seba Francione, entrenás con él Sí, la verdad que Seba me trajo, me habló del torneo y bueno, me gustó la idea y me quise anotar Bien, el tema de la categoría, rivales durísimos, Moreira, Noceto y Tarrab Sí, se complicó con uno pero bien Pero bien, terminó todo bien Che, contame, qué edad tenés, cuál es tu mejor golpe, de qué cuadro sos, quién es tu ídolo Tengo 16 años, mi mejor golpe creo que es la derecha Y al revés también igual tenés lindo Bueno, después soy de River y mi ídolo es Delpo Delpo, Delpo, Delpo Bueno Facu, ¿a quién se lo querés dedicar? ¿A quién va dedicado? ¿Alguna novia? ¿Algunos amigos? A mi familia y a Seba que detrás A Seba que detrás, que también a Facu que está así, a Enzo que está haciendo la guante ahí Y a Enzo también, sí Dale, ye, muchas gracias y felicitaciones negro Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!